Ocho días de películas de producción argentina y europea es verdaderamente una fiesta para cada uno a quien le gusta el cine. Yo soy particularmente orgulloso porque puedo presentar una presentación de películas polacas en ocasión de este Festival Pinamar Pantalla 2012. Quisiera sobre todo agradecer al señor Intendente. Yo estoy particularmente feliz de que uno de los países invitados este año sea a través de su cinematografía Polonia. La polaca, una industria fílmica que ha atravesado etapas llanamente gloriosas con creadores y con creaciones que puntualmente fueron recibidos con admiración por el gran público argentino. Que ustedes lo saben es uno de los mejores del mundo en cantidad y en calidad de recepción. Y esa pantalla polaca que con las cuatro películas que ha mencionado mi querido amigo el embajador de Polonia. Está resumiendo en esta presentación en pantalla Pinamar la confirmación de un nivel, de una identidad, de un eclecticismo y de búsquedas riquísimas. El cine polaco ha sido invitado a esa edición octava, como dijiste, con un programa que llamamos Polonia en primer plano. Para marcar un poco lo que siempre fue un cine polaco en el panorama mundial, como un referente de cine de calidad, de cine de un contenido importante. Que a lo largo de tiempo se desarrolló en Polonia, siendo un país lejano de Europa Oriental. Obviamente después del cambio político que tuvimos hace 20 años y en la Polonia democrática que vivimos ahora, el cine recuperó su estándar y su calidad. Con lo cual me pareció muy importante poder presentar en ese panorama que estamos presentando acá, que estamos haciendo con Carlos Morelli. Lo mejor que se produjo en Polonia en los últimos años, pero sin olvidarnos de los nombres consagrados, como Andrzej Vaida o Iej Skolimowski. Esas dos producciones de Vaida, Tatarak, que es Los Junkos, y Essential Killing de Skolimowski, también están en la programación de pantalla Pinamar. ¡Suscríbete al canal!